Ahí lo mandamos con su sodita, el seguridad. Ya comió pupusitas también. ¿Crees que se calienta ahí? Miren la pupusa, Ruth. ¿Crees que se calienta ahí? ¿Qué se calienta? ¿Masa? ¿Ahí van a hacer cafetitos? Sí, ahorita. Ahí viene el café, viene el... Compramos... ¿Qué está con galletitas? No, pues sí, viene la caja. ¿Sacan las ofertas primero? Y ahí en mi mochila no en café. Y venía el chile en el caso, lo hicieron. ¿Alegría? Aquí vienen galletas. Por ahí hay otra bolsa de galletas. Allá hay otra. No hay, güey, lule. Aquí hay otras galletas. ¿La azúcar, Ruth? No la ha visto. Por ahí está. Por ahí la de ella, la azúcar. Sí, ahí estaba. Una bolsa grande, ¿eh? Allá se acuerda la azúcar. Está el azúcar también. Ahí venía un paquete de cucharas también. Está el azúcar. jajajaja 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 santo diga jajajaja